Esa consulta popular tiene un trasfondo porque ellos, como decimos popularmente en Venezuela, no van a dar puntadas sin dedal. O sea, quiere decir que necesitan el dedal para que cuando usan la aguja no pincharse el dedo. Y el trasfondo en realidad de esto es que ellos están en una carrera contra el tiempo porque producto del reconocimiento que hacen de la Constitución chavista del año 99, ellos mismos se han impuesto plazos que ellos tienen que cumplir para ser coherentes con lo que están proclamando. Entonces, derivado de aceptar esa Constitución del 99, en lo que a ellos les conviene, ellos saben que hay unos plazos que se vencen en enero del 2021. ¿Y qué es lo que ocurre? Ellos han hecho del interinato un tremendo negocio. Hasta antes de la Asamblea Nacional se tenía evidencia por periodistas de investigación y que ha sido documentado en diferentes medios de las negociaciones y de las transferencias de dinero y de los negocios del régimen chavista con la falsa oposición. Pero claro, eso al principio, como es tan, digamos, oye, sórdido, es casi increíble. Entonces la gente les daba el beneficio de la duda. No, no puede ser. No puede ser que Capriles haya negociado. No puede ser que a Capriles le dieron un dinero y él decidió decirle a la gente que había que ir a una bailanta y renunció a ese triunfo. Según parece, según se dice por ellos mismos que lo logró, pero bueno, Chávez pagó más. Entonces esas son cosas que han ido surgiendo. Pero hoy día, ¿quién puede dudar con la posición política que ha asumido Enrique Capriles Radonsky? ¿Quién podría dudar hoy que Capriles fue el candidato que Chávez le impuso a la oposición, que Capriles entregó, que traicionó y que siempre ha sido un factor jugando en beneficio del régimen? Pero hace cinco o seis años atrás, oye, el flaco está buscando, está viajando por toda Venezuela, está dejando. O sea, la manera, digamos, no solamente simplista, la manera de banalizar la política, planteándolo esto en términos de ver si Capriles era más carismático que Chávez. La manera, digamos, mediocre como ellos han planteado esto y que eso ha terminado siempre en una estafa. Hoy, pasado el tiempo, conociendo más en detalle la conducta de Capriles, no hay duda que él siempre fue un sujeto del servicio del régimen. De eso no hay duda. Lo mismo nos ha pasado con Leopoldo, con Juan Guaidó. Entonces, claro, ¿a qué es lo que ellos están jugando con todo esto del interinato? Esa etapa queda agotada. Con el interinato se abre una nueva oportunidad a hacer negocios para ellos. ¿Y de qué se trata esa oportunidad? Bueno, de que armar un gobierno, teóricamente un gobierno simbólico. El gobierno de Guaidó es un gobierno sumamente curioso porque es un gobierno que no tiene ministros, tiene muchos operadores, tiene lobbies, pagan muchas cantidades de dinero para orquestar campañas en redes sociales. No tiene ministros, no tiene, digamos, no defiende, ni puede reivindicar ni siquiera el edificio donde ellos se reunían antes, ni un metro cuadrado de territorio. Pero tiene ese gobierno paralelo, ese gobierno interino, tiene la particularidad de que ha recibido, recibió todo lo que se dio para la ayuda internacional, lo cual terminó en el cucutazo y ya la gente sabe. Por eso denunciamos la moral del cucutazo, que es simplemente recoger el dinero, gastarse el dinero en fiestas y en drogas y en prostitución y, por supuesto, no rendirle cuentas a nadie. Pero además del dinero de la ayuda internacional que les fue entregado a ellos, a la gente de voluntad popular, de primera justicia, de acción democrática, al interinato, están los activos que son los bienes que tiene la nación venezolana fuera de Venezuela. Son cuentas bancarias en dólares, son acciones en empresas como CITCO, son acciones en empresas como todo lo que tiene la parte, digamos, internacional de PDVSA y muchas otras formas de bienes que son de la nación venezolana. Pero que estos SAMUROS han decidido que ellos van a defender eso, supuestamente en nombre de Venezuela, y como ellos se presentan a sí mismos y se les ha reconocido, los países han reconocido que ese gobierno tiene alguna legitimidad, en base a esa legitimidad es lo que les han ido prácticamente liberando el acceso progresivamente al manejo de los activos. Ese es el gran botín. ¿Por qué es el negocio? Porque ellos, mientras Maduro y los chavistas están saqueando sin piedad dentro de Venezuela, la gente de Leopoldo López, de Juan Guaidó, Voluntad Popular, Julio Borges, Primero Justicia, están haciendo lo mismo, pero con los activos que están en el exterior de Venezuela. La particularidad es que ellos se están aprovechando de que ese interinato vive en un limbo jurídico, o sea, un limbo legal, que no se sabe. Bueno, un interinato donde no hay contraloría, donde no se le rinde cuentas, no solamente no se le rinde cuentas a ninguna instancia de poder público, porque obviamente ellos no reconocen a Maduro, Maduro no lo reconoce a ellos. Entonces ellos simplemente están en rueda libre gastando ese dinero sin tener que explicar en qué se está gastando el dinero. Y los países, pues digamos, dirán, bueno, nosotros asumimos, suponemos que ustedes deben tener los mecanismos de control, cosa que nosotros sabemos que no es así. Por eso siguen ocurriendo escándalos de corrupción donde depositan el dinero en cuentas personales, donde se van gastando el dinero sin tener que decirle a nadie en qué se está gastando. Y es en realidad es el botín que anima a que ellos hagan cualquier cosa. En realidad el objetivo de todo esto de la consulta es convencer a los países y sobre todo a Estados Unidos de que hay algo de legitimidad. O sea que cuando alguien les vaya a objetar, mira, ustedes ya no son gobierno. Bueno, entre la tesis de la continuidad administrativa dejamos a luz de que el interinato ahora será indefinido. A eso se le agrega de que, bueno, una consulta y el pueblo venezolano supuestamente reconoce a Guaidó como su presidente y al interinato como su gobierno. Pero con esto lo que ellos pretenden es seguir, aumentar el acceso que tienen a los activos de Venezuela en el exterior. seguir saqueando porque además entre líneas ellos siempre dicen, bueno, el interinato debe continuar hasta que caiga la tiranía. Bueno, sabemos que la tiranía no cae por sí sola. Sabemos que ellos no tienen interés en que la tiranía caiga. Entonces lo que nos están diciendo es que ellos pretenden seguir manejando esos recursos de Venezuela en el exterior indefinidamente. Entonces yo creo que acá esto y claro, todo esto ha sido orquestado para beneficiar al dueño de la franquicia de voluntad popular, que es Leopoldo López, que es el dueño del interinato. Lo otro interesante es que ellos ni siquiera le rinden cuentas a sus socios allí de la Asamblea Nacional porque ni siquiera Guaidó ha entregado cuentas a su propio grupo. Él es un cuentadante de la familia López, seguramente, pues tendrá que decir todas estas barbaridades que están haciendo, todos los contratos que han asignado sin licitación, todos los contratos que han asignado con sobreprecio. Bueno, Monómeros, Citgo, el caso de la recuperación de los activos, contratan a esta empresa y como la empresa, los dueños de la empresa, que por cierto, no son ninguno santos. Es una empresa, o sea, hay evidencia que es una empresa que estuvo vinculada al chavismo, pero eso es lo otro interesante, que la nómina de Juan Guaidó y la lista de contratos que han asignado está integrada por funcionarios que han estado al servicio del chavismo y por contratistas que siguen trabajando para el chavismo. Entonces, si hacía falta mayor evidencia de contubernio, de cohabitación, de colaboracionismo, ahí está el propio Leopoldo López y Juan Guaidó. La manera, la visión que ellos tuvieron el 30 de abril, ellos tenían que articular una forma para tomar el poder y no había otra manera que no fuese articulándola negociando con el chavismo, con Padrino López, con Michael Moreno. Entonces, ellos son los que de manera reiterada siguen negociando con el chavismo en esa obsesión de que Leopoldo algún día querrá ser presidente del gobierno, pero mientras eso llega, están haciendo el negocio del siglo, gastándose el dinero de la nación venezolana. Eso yo creo que hay que denunciarlo y por eso no podemos aceptar la consulta. Es una estafa, es un engaño. A esto habría que agregarle lo de gente que de buena fe apoyó una consulta similar en el 2015, la consulta que hubo en el 2017, perdón, donde se le pregunta a la gente obviedades, pero son simplemente factores de distracción. Es simplemente para tratar de justificar de que se está haciendo algo. Todo lo que venga derivado del reconocimiento de la Constitución chavista del 99 es un engaño. Entonces, ahora yo creo que es mucho más fácil explicar lo que hace 10 o 15 años atrás, porque la gente, yo he visto, por ejemplo, el grado de rechazo que tuvo la liberación de Leopoldo López, que no fue que la gente, no es que la gente, y claro, y aquí hay temas de temas, porque a uno lo quieren encallejonar en que, oye, como Leopoldo estaba preso, entonces, bueno, mira, hay que celebrar que Leopoldo lo han sacado porque él laburado, y claro, entonces, pero en celebrar su libertad te quieren obligar a endosar sus posturas políticas. Yo particularmente, yo decidí irme por la vía de lo políticamente incorrecto, y yo digo, como él está actuando, su liberación es un evento político. Él es un agente político, él es un operador político. Entonces, yo no puedo estar celebrando que él salga en libertad, en la forma como sabe, para seguir haciéndole daño a los venezolanos, para seguir abogando por las ideas equivocadas. Entonces, claro, yo veo que hay gente que se ve en ese dilema y termina alineándose con la tesis de que, bueno, no, bueno, hay que celebrar que Leopoldo ya lo liberaron, pero, o sea, mira, Leopoldo es y ha sido un agente del chavismo. Eso que tú dijiste, por ejemplo, cuando él ha explicado esa relación que ha tenido con Jorge Rodríguez, con los hermanos Rodríguez y con Dios dado cabello, pero nadie se lo pregunta. Ni él se siente obligado a explicarlo, como tú lo dijiste. ¿Por qué razones Leopoldo se entregó? Se especula que le hicieron una promesa que después no le cumplieron, pero yo creo que también había un cálculo mesiánico de que, bueno, él le creará una imagen de mártir. En efecto, han gastado millones de dólares creándole la imagen a Leopoldo.